1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seguimos, Puerto Rico gana. Saludo a Ángel Ruiz de Fajardo que cumpleaños. Y saludo a la mamá de Stephanie, a Sonia, que está allá en Cabo Rojo. Saludo a Sonia, allá está. Felicidades, Sonia. Muchas felicidades, que la pases bien en tu cumpleaños. Mira, algo bien importante a todo el mundo en Puerto Rico. En los comentarios de la página de nosotros, usted por favor, para nada, ponga su número de teléfono para que nosotros lo llamemos. Porque esos comentarios los ve todo el mundo. Inclusive ni en la página de nosotros, ni en la de Telemundo, ni en la de nadie. No ponga su número de teléfono porque entonces está todo el mundo pendiente y ya todo el mundo conoce. Ve el nombre, ve el perfil y le da el número de teléfono. No haga eso para nada. Si usted quiere participar, llame. Si cogen el teléfono, tiene la oportunidad, pero no ponga, no ponga un mensaje privado, pero no ponga en los comentarios su número de teléfono importante. Y al igual que nuestros amigos que están enviando los mensajes de texto, que se ganó un carro, que se ganó esto, de parte de Puerto Rico gana. Aquí nos estamos regalando carros. O sea, es un fraude. No le haga caso, ni tan siquiera llame. Por favor, es fraude. Bueno, pero ahora sí, tengo 200 dólares para jugar el 21 y tengo una familia directamente de Corozal. Tengo a Marco. Marco, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Marco, ¿con quién estás ahí, Marcos? Sí, bien. ¿Con quién estás? Con mi esposa y mi beba. ¿Cómo se llama la nena? Mi esposa Sandra y mi hermana Dieli. Dieli, ok. Por 200 pesos, Marcos. ¿Con qué montoncitos jugamos? ¿Con la carta de Stephanie, con la mía o con la del centro? Con la del centro. Ok, con la del centro arriba. Vamos arriba. Ok. Marco, primera carta para ti, mi amigo. Es un, 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 un dos. Ok, estamos bien, no ha pasado nada, no ha pasado nada. Segunda carta para mi amigo Marcos de Corozal, que está ahí Sandra, su esposa, y Yadiel. ¿Y cuántos años tiene Yadielis? Ocho. 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 Segunda carta para Marco. Un diez. Marcos. Doce. Tienes doce. Te quieres quedar en doce, o quieres coger una más. Recuerda que si te pasas. Voy a otra. Voy a otra. Vas a otra. Ok. Tres. Dos. Marcos, son 200 dólares. Uno. Ya. Es un cinco. Tienes diecisiete. Ahora, Marcos, tienes diecisiete. Yo te pregunto, ¿te quieres quedar en diecisiete o quieres una más? Por lo general en los casinos se quedan en diecisiete, pero tú decides. ¿O te quedas en diecisiete? Me quedo. ¿Te qué? Me quedo. Ok. Me quedo. Ok. Marco, ahora voy yo a jugar contra ti. Primera carta para Alex y Jay por los 200 dólares. Es un, un, un tres. Segunda carta y a rayo. Marco. Ay, Dios mío. A mí me encantaría que te llevara los 200 dólares, pero me están mirando aquí que tienes que ganar justamente. Segunda carta para Alex y Jay es un, un, un A. Próxima carta para Alex y Jay. Yo tengo cuatro. Próxima carta es un. Tengo ocho. Próxima carta para Alex y Jay. Dieciocho. ¿Cuánto me queda? Marco. No ganaste, pero yo te voy a dar cien pesos. Lo veo, Marco. Cien pesos, Marco. Cien pesos. Cien pesos para Marco. Cien pesos. Cien pesos para Marco. Felicidades, Marco. Cien pesos. Cien pesos. Diversión.